Gracias. 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 Habla que recordaba eso. Ahí es esa mascarilla. Tiene una habitación. No sabes ni quién me tope. Una alfina. No le ha corregido un pastel. No le ha corregido un pastel. No le ha corregido un pastel. No tiene audio. A ver, entonces, vamos con Karen. Karen Tiñe. Presente. ¿Dónde está Karen? A ver, Karen, ayúdenos con la lectura, por favor. Ok. El valor de mercado del sector pecuario es $260,000 dólares. Curtiduría toma $260,000 de pecuaria, por lo que su valor agregado solo es $180,000. Ya, listo. Entonces, eso es lo que corresponde acá, ¿no? Curtiduría toma $260,000, por lo que su valor es $180,000. Ya, continúa, por favor. La industria de calzado tomó $440,000 de curtiduría y agregó $300,000. Perfecto. El comercio toma el precio de la industria $740,000 y los vende en $1,000, aumentando en $260,000 al precio del calzado final. Un millón. Un millón, perdón. Ya. Continúa. La sumatoria del valor agregado siempre será igual al valor del producto del comercio. Ya, perfecto. Gracias por tu participación. Esto es lo que nosotros estamos aquí observando. Total de bienes finales y el valor agregado de la producción de la nación. Entonces, por ambos lados vamos a obtener el mismo resultado para el momento de calcular el producto de la nación. ¿Ok? Ahora pregunto. ¿Por qué la sumatoria de los valores agregados en cada etapa de producción es igual al precio final o precio de mercado? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a dedocracia. Luis Mejía. Luis Mejía. ¿Se quedó dormido, Luis? Despieres. ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? A ver, vamos con Paula Estupiñán. Dígame. A ver, ¿qué nos puede decir usted? En función de lo que hemos visto en las sesiones del día de hoy. ¿Por qué la sumatoria de los valores agregados de cada etapa de producción es igual al precio final o precio de mercado? ¿Por qué? ¿Por qué se dará esto? A ver, a ver, a ver. Repítame, repítame. ¿Por qué la sumatoria de los valores agregados en cada etapa de producción es igual al precio final o precio de mercado? A ver, a ver, ¿por qué se suma todo? Ya. Bueno, sí, una respuesta razonable. Bueno, se está preguntando, ¿por qué este valor de aquí, el precio del comercio, es igual a la sumatoria de cada uno de los valores agregados? Eso es esta pregunta. ¿Por qué? Porque se suman todos esos números. Bueno, está bien. Ya vamos con Mariela Vargas. Mariela. Buenos días, Mariela. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dime, te escucho. A mí me pregunté, ¿verdad? Sí. Yo creo que es por el total de la sumatoria. Y haciendo la suma nos viene a dar eso. ¿Ya? Ahora nos puedes ayudar con la lectura, por favor. ¿Qué dice allí? Nos puedes ayudar con la lectura. ¿Desde la pregunta? Sí, desde la pregunta. ¿Por qué los valores agregados en cada etapa de la producción es igual al precio final o precio de mercado? Debido a que la sumatoria del valor agregado en cada etapa de producción solamente toma en cuenta los bienes finales utilizados en cada sector, excluyendo los bienes intermedios. Entonces, ¿por qué se deben? ¿Por qué se consideran los valores agregados? ¿Sí? ¿Sí? Para los bienes finales. ¿Sí? Solamente los valores agregados. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque cuando vayamos a la parte práctica, estas definiciones ustedes las tienen que manejar así como saben sus nombres. Si yo les pregunto, si yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿cuál es su nombre? Ustedes van a decirlo sin pensar. Ustedes no piensan cómo se llaman. Ustedes lo dicen simplemente el nombre. Bueno, entonces, de la misma manera tienen que manejar estos conceptos para que al momento de hacer los cálculos puedan resolver los ejercicios. Recuerden que cuando vayan a dar la evaluación van a tener un tiempo tope, ¿no? Y si no manejan estos conceptos, lo más seguro que les va a pasar es que el tiempo tope les va a quedar un poco estrecho para poder resolver lo que les piden. ¿Ya? Vamos, continuemos con el ejercicio. Tenemos, este es otro ejemplo, o muy parecido. El sector primario produce 140.000, el sector secundario produce 280.000 y el sector terciario produce 370.000. En total la producción alcanza los 790.000. Tenemos esta producción. Y vamos a calcular mediante, esta vez, por el método del valor agregado y por el método de los bienes finales, a través de la metodología de la producción. Y vamos a ver que el producto eterno bruto, que en este caso es 500.000, es el mismo parado. Tenemos que el sector primario produce 140.000, el sector secundario 280.000, el terciario produce 370.000 y en total se produce 790.000. Esa es toda la producción que se generó en la nación considerando todos los esquemas, ¿no? Pero resulta que el sector primario, en su proceso productivo, no es autosuficiente, sino es que recurre a recursos de los otros sectores. Por ejemplo, el sector, imaginemos que el sector primario es el agricultor, que tiene la banquita que la vende, o el ganadero. Pero él no tiene carro, entonces tiene que acudir a los bienes intermedios de transporte para poder movilizar su producto. De repente, él también necesita comprar químicos y va a otro sector intermediario, como es el de agroquímicos, para poder alimentar el pasto, para que coman sus vaquitas y deje más cuero. Y de repente, así también necesita otro insumo de otro sector. Entonces, se tiene identificado de cuáles sectores corresponde para esta producción y lo hemos agregado en esta matriz. Entonces, aquí tenemos el sector primario, lo que para cada rubro corresponde. Y esto que está en rojo, que es el valor agregado para cada sector, corresponde específicamente a lo que produjo el sector, eliminando los valores que ha concebido de los otros sectores. Por ejemplo, tenemos que el sector primario utilizó solamente 100.000 unidades, porque ha descontado 10.000 del primario, 25.000 del secundario, de los bienes intermedios, ¿no? Y 5.000 de los terciarios, que es... Una pregunta, economista. Dime. ¿Esos valores son valores monetarios o cantidades? Todo está expresado en dólares, en monedas. Acuérdate que... Ah, ok. ...que hay que calcular el PIB. ¿Cuál era la condición que nosotros habíamos definido? De que para poder calcular el PIB debe estar expresado en valores monetarios. Monetarios. Bajo esa mesa, estos... Todo lo que ustedes ven aquí son unidades monetarias. ¿Sí? Vale la respuesta. Ok, ok. Sí, gracias. Entonces, continuamos. El valor agregado para cada sector va a ser los 140.000 menos cada uno de esos intermediarios. En total tenemos 100.000 para el sector primario, 180.000 para el sector secundario y 220.000 para el sector terciario. Entonces, aquí lo que hacemos es obtener cuánto es lo que realmente produjo cada sector. Que nos da en su conglomerado 500.000. Ahora, para los bienes y servicios finales, aquí ya no estamos viendo lo que es valor agregado. Aquí estamos analizando, en la primera parte analizamos el valor agregado. Aquí estamos ya viendo la producción final. Entonces, ¿cuánto es lo que se produce? Bueno, produjo 140.000. ¿Sí? Pero, de lo que produjo, 50.000, que corresponde a esta producción, pertenece a la parte intermediaria. O sea, es decir, que el sector primario no produjo esos 50.000. Solamente produjo los 90.000. Es la diferencia entre 140.000 y la sumatoria de esto, que es básicamente lo mismo. Solamente hay que hacer la producción intermedia. De ahí se replica para el sector secundario y el sector terciario y obtenemos que el gran total son 500. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Esta última parte, eso de los 50.000, no entendí. ¿De dónde salen estos 50.000? Ajá. Sí, sí. Estos 50.000, vamos sumando. 10.000. ¿Más 30.000? 40.000. ¿Más 10.000? 50.000. 50.000, correcto. ¿Qué te dice aquí arriba el concepto? Valor total de bienes utilizados para la producción intermedia. ¿Sí? ¿De quién? Del sector primario. Entonces, ¿dónde nos vamos? Al valor total de la producción intermedia, los 50.000. Después, así mismo para el sector secundario, nos vamos al sector secundario. ¿Cuánto produce el sector secundario? 25.000 más 50.000 más 40.000. En total, 115.000. No, ya, ya, ya. Profe, yo no entendí una, eh, ¿dónde sale el valor total de valor agregado para cada sector? No lo entendí muy bien. O sea, sé que salen de los tres valores que esté, de los tres valores de los tres sectores. De más de 19, te salió, pero no, no, no me cuadra de cómo sacó eso. Disculpe. Hola. Disculpen, disculpen la interrupción. Repíteme la pregunta, por favor. No entendí de dónde sale el valor agregado para cada sector, el valor de dónde están las letritas rojo. Este total, pero de arriba, de cada sector, no entendí cómo sale. ¿De dónde sale el otro sector? Sí, no entendí. Esto no entendí, ya, perfecto. No, no, el de el otro, el primero, el primer hito rojo. ¿No, 100.000? ¿Esto es 100.000? Sí, de ese, sí. No entendí. Sí, ¿de dónde sale? Porque es que estaba que restaba, pero no, sí, sí, no entendí. Estos 100.000, ¿de dónde salen? Es el valor agregado para cada sector. Entonces, ¿qué nos dice la definición teórica? Que para calcular el valor agregado, tenemos que tomar el valor de la producción y le restamos los intermedios. Entonces, ¿cuál es el valor de la producción? Son 140.000. ¿Cuánto es el intermedio? 10.000 del mismo sector primario, menos 25.000 del mismo sector primario y menos 5.000. Entonces, a la resta, 140 menos 10.000, ¿cuánto es? A la resta. 140 menos 10. 130.000. Menos 25.000. Ya le voy a decir, no. Menos 5.000, menos 5.000. Menos 5.000. Ah, ok, ahí sale ese valor. Ah, ok, profe, ya. Ya, listo. Ya. ¿Ok? ¿Y de dónde sale el 90.000, profe? Los 90.000, ¿de dónde sale? Aquí estamos trabajando con bienes y servicios finales. Entonces, tenemos que tomar los bienes y servicios finales. ¿Cuáles son nuestros bienes y servicios finales? Son, lo que nosotros producimos son los 140.000, ¿no? Pero, le tenemos que prestar los suministros que no nos corresponden. Que vendría a ser, en este caso, todo lo que corresponde al sector primario. ¿Sí? O sea, el consumo autónomo, por decir. Eso no lo vamos a considerar. Porque estamos duplicando. Entonces, tenemos 140.000, menos 10.000, ¿cuánto es? Menos 30.000. 130.000. 130.000. 150.000. Entonces, esto, aquí prácticamente se resta 140,000, menos los bienes intermedios. Y acá se resta los 140,000, menos la producción de los bienes intermedios, pero de los intermediarios. ¿Sí? Por eso, aquí les he puesto 140,000, menos 50.000. Que corresponde acá. Acá va a ser, en cambio, 280.000, menos 115.000. Y te va a dar 165.000. Acá va a ser 370.000, menos 125.000, te va a dar 245.000. ¿Sí? Y sumamos los tres componentes en rojo y nos va a dar 500.000. ¿Sí? ¿Aclaro? ¿O hay alguna otra inquietud? Ajá, bien. ¿Sí? No, sí, 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 está claro, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, ahí, con eso hemos validado que el Bruto de la Nación da lo mismo. 500.000 por un lado y 500.000 por otro lado. Ya con esto hemos calculado de dos maneras diferentes el Bruto Interno Bruto de la Nación. Hemos visto dos ejemplos en los cuales hemos, por el método de la producción, hemos calculado a través del valor agregado y a través de los bienes finales. Y hemos podido corroborar que nos da exactamente el mismo rubro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. No hay preguntas. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es que elimina la posibilidad de calcular dos veces los bienes intermedios. Esa es la ventaja de trabajar con el método de la producción. Pero también tenemos otros métodos como es el flujo del ingreso. Ahí vamos a ver todos estos componentes, pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima sesión. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí. Y ya nos veríamos en la siguiente. Después del martes de feriado. Ya nos veríamos el miércoles. ¿Sí? Miércoles. Sí, sí. Y ahí estamos conversando. ¿Ya? Perfecto. Recuerden que tienen la actividad. Ya está extendido el taller hasta el día sábado, ¿no? Entonces, no se olviden de las tareas y lo que tienen que hacer. Y nos estamos viendo ya el día miércoles, ¿no? Listo. Entonces, nos quedamos hasta allí. Que tengan buen día. Listo. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, economista. Muchas gracias por explicarnos. Porque es verdad que... Gracias, economista. Igual recuerden que los videos de aquí en la web, si quieren recapitular algo, ustedes pueden revisarlo en el canal las veces que necesiten. Eso lo tienen. Ajá. Ya. Y el video no se olviden que tienen que subirlo para poderlo cargar y que puedan registrar el taller. Ya. Listo. Gracias. Gracias.